Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Ahora en la banda izquierda al jugador Quintero, va abriendo la cancha ahora para Marcenas, pida la número 10 por favor de nuevo, primero Yersa, después Davis, se viene el lateral izquierdo de Panamá, volcado en ataque, tocando de primera hora para Rodríguez, que se van con la marca de Sánchez Rodríguez, sale para su pierna zurda en tres cuartos, va sacando el centro, cae pasado ahora hacia el condominio de Quintero por la banda derecha, el número 19, va tocando la pelota hacia adentro, remate, abajo, gol, gol, Blackburn, gol, panameño, gol, de la marea roja, gol de Panamá, apareció Blackburn, para capturar un defectuoso rebote por parte del Memo Chodada, como una exhalación se había proyectado Murillo, que tocó hacia adelante para la proyección de Quintero y que metió un derechazo, furibundo al primer palo, que Ochoa contuvo, pero a medias, porque Blackburn, pisó la área chica, porque Blackburn, convirtió, porque Blackburn, la rosa Blackburn la manda a guardar, gana Panamá 1 a 0, y sigue extendiendo, su gran presente en las eliminatorias con Kaká, cae el tri, gana Panamá. Está ganando el equipo panameño, te lo comentaba mi creo, era cuestión nada más de unos minutitos para que el equipo, el equipo de Panamá llegara a hacer este, este gol, y lo está llegando a hacer, gol, 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 mete la bocha, el número 9, está ganando el equipo panameño, 1 por 0, derrotan, por el momento al equipo mexicano, al equipo gigantesco del área, el equipo de Panamá, 1 por 0, al equipo Azteca. Tremendo, la verdad, lo merecía Panamá, lo charlamos, y Manu Sara te le dijo, antes de los 30 minutos vamos a tener el primer gol del partido, y Fiumba, lo tuvimos, lastima para usted que lo terminó metiendo Blackburn, festeja todo, Panamá todavía no se ha reanudado el juego, después de la conversión del número 9, metieron festejo de todas índoles, sacaron una selfie, después metieron fotos con la hinchada de fondo, el árbitro le está pidiendo por favor a Blomberg que sea un poco más medido a la hora de festejar, un tracé del juego hacia la posición de Memo Ochoa, gol, dejando el alma, la vida y el corazón en este partido entre Panamá y México, asistencia filtrada para que se venga Henry Martín, le vuelve de cabeza bien platado en el fondo atrás de, la bocha queda ahora a los pies de Giannis, necesita abrir para el guerrero que ha sido una de las cartas importantes que ha tenido Panamá en este segundo tiempo, va pidiendo la pelota, que tiró México, pero la pelota se pierde por un costado, por eso habrá lateral para el conjunto tricolor, luego haciendo rápidamente Sánchez mientras se prepara Pizarro para entrar con la casaca número 10, le quedará muy grande esa número 10 a Pizarro, me pregunto, espero que me tape la boca, haciendo alguna jugada descomunal, a correr con Antuna, atención, paro mis antenitas de vil, porque si viene Antuna por el sector derecho, intenta acomodarse para encargar de frente al área, baila hacia atrás, termina tocando con Romo, pide la pelota a Henry Martín, cae ahora los pies de guardado, abriendo la cancha para Jesús Gallardo, me voy a comer la pantalla, por favor, te lo pido Gallardo, tiró un buen centro al área, ese sí tira a buscarlo con la cabeza de Henry Martín, viene la pelota para Gallardo, Valde los rayados, toca si entras ahora con Jesús Gallardo, por favor, si viene el centro arriba, va buscando la Antuna, la bajó, ahí está Romo, Palo, le queda Henry Martín, ahora sí, gol, gol, de México, es esta noche que yo les vengo a contar, sí señor, dónde nació este gol, por hoy la gracia del Tecate Corona, lo vamos a gritar, y Pizarro se va al banco, acaba de meter el gol, México lo empata, Pizarro no entra, pero Tecatito Corona convierte, viva México cabrones, 1 a 1, está el encuentro, falta de 14, gol, 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 gol de Corona, la tenía Corona y hay que festejar con una cerveza, obviamente, porque recorta la banda al fondo y festeja con el diamante, Córdoba tiene uno por uno el equipo mexicano y el equipo panameño, tenemos simplemente 15 minutos de Algarabía, no te puedes moverme ahí, porque tendremos los 15 minutos más impactantes de todo este partido, córdoba hizo el gol, Panamá 1, México 1. Necesito por favor que le pongas pulgar arriba, porque al final va a estar apasionante, recibe la pelota Henry Martín, va girando la media luna, va pidiendo Tecatito Corona que se infiltra, y la bocha ya de Mejía, estuvo atento al número uno para llegar a la pelota México, mirá vos como lo equilibró con generos, porque Panamá había hecho mucho mejor las cosas a lo largo de estos 77 minutos que ya tenemos, Cristian Rafael Quesada dice, si Panamá les mete gol, ¿cuántos goles les meten igual a los sudamericanos? El marcador uno por uno entre México y Panamá. Creo que ha sido un gran partido realmente el que han disputado tanto Panamá como México, lo habíamos marcado en el arranque, Panamá tuvo el balón y lo hizo muy bien, en el segundo tiempo se quedó sin piernas obviamente, y tuvo en Marcenas realmente un jugador más que destacado. 17 puntos de 9 me parece bien por parte de la selección mexicana, para mí también, sigue demostrando que con lo que tiene es el gigante de la región, les agradecemos a toda la gente que nos ha acompañado del otro lado, realmente la pasamos muy pero muy bien, Manu Zárate, vamos llegando al final de esta transmisión, el placer de haber sido acompañado por toda la banda casa que, ¿usted cómo la pasó querido amigo? Muy bien, muy bien de haber generado el regreso, el eliminatorias de la CONCACAF al octagonal, vimos un buen partido, un buen partido que nos mantiene realmente en donde se encuentra el fútbol mexicano, como comentan, en cuestión de números, en la numeralia es una buena posición, 7 puntos de 9, se va forjando bien, un primer lugar también, así que por ese lado el Tata Martino hoy puede dormir tranquilo, tranquilo y así como usted también, tranquilo señor. ...una selfie, después metieron fotos con la hinchada de fondo, el árbitro le está pidiendo por favor a Blomberg que sea un poco más medido a la hora de festejar, un... ...tracé del juego hacia la posición de Memo Ochoa, gol, grita Luis Mandujano López, abrazo gigante para él, quiero llegar a esos 50 likes, por favor se lo pido un like para este pobre youtuber que está transmitiendo, dejando el alma, la vida y el corazón en este partido entre Panamá y México, asistencia filtrada para que se venga Henry Martín, le vuelve de cabeza bien plantado en el fondo Andrade, la bocha queda ahora en los pies de Yanis, necesita abrir para Guerrero que ha sido una de las cartas importantes que ha tenido Panamá en este segundo tiempo, va pidiendo la pelota ahora a Barcenas, está queda muy bien la pelota, el número 10 le queda ahora a Rodríguez, en el sector izquierdo del campo de juego intenta maniobrar, toca hacia atrás, no le quedó otra que retrocedera hacia la posición de Davis, pide Andrade, la bocha viene ahora hacia la posición de Yanis, quiere salir desde el fondo ahora a Murillo, allí está el número 23 en el lateral derecho, cruzando la mitad de la cancha con un pase raso, atención, la posición le va quedando ahora a Guerrero, tapó Chuga pero estaba en offside, mira vos y después Guerrero, convertía de una forma fantástica picándose el 8 a todo esto, no pasó, porque había offside salida desde el fondo para México, las cosas siguen 1 a 1. Todo eso no pasó, sigue 1 a 1, sin embargo, bueno, vamos a ver, ahí fue una oportunidad muy clara por parte del equipo panameño, sin embargo, está en fuerte lugar, y bueno, solamente fue un susto, pero ahí está el equipo panameño, lo va a querer, lo va a querer ganar, porque está jugando de locales, el comprometido, es el responsable, es quien tiene, es quien tiene la necesidad de anotar, porque los 3 puntos se le han ido, de nada, de nada también, habíamos platicado, habíamos charlado, que estaba jugando bien, sin embargo, sin embargo, no hay tema, Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará,